Bueno, bienvenidos un día más al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero, CEO de ITNIC y estáis escuchando el podcast número 28. Con nosotros tenemos a Jordi Romero, habitual CEO de Factorial. ¿Qué tal, Bernat? Director de producto de Factorial, César Miguel Áñez. Hola. Y esta semana tenemos con nosotros los líderes de captación, los responsables de los departamentos de captación de Factorial, Kipu y Camalún. Jordi Robert, Farrán Rodríguez y José Leite. Presentarles un poco. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es la captación o el departamento de growth de una startup? Bueno, como ya han dicho, yo soy Jordi y estoy en Factorial como growth manager, una etiqueta que me han puesto así modernilla. Y me encargo, como responsable de marketing, se diría anteriormente, y me encargo un poquito de gestionar el equipo de marketing, que actualmente somos cuatro personas. Hay dos personas que se encargan de contenidos y algunas campañas de mail marketing. Luego hay una persona nueva que ha entrado hace poco, que es Ana, que se encarga un poquito de darme soporte a mí. Yo me encargo de las campañas de SEO y de SEM, de la compañía. Vale, bueno, yo soy Ferran de Kipu, bueno, Ferran Rodríguez de Kipu, y soy el nuevo Jordi, ¿no? De hecho, porque Jordi estaba antes en Kipu, ¿no? Y después llegué yo, ¿vale? Y un poquito también me encargo de todo lo que es la adquisición online, nivel de campañas SEM, SEO, y después también distintas otras fuentes. Y, bueno, básicamente es llevar el equipo, que actualmente, bueno, somos dos, ¿no? Pero es un equipo. ¿Soy el equipo, no? Sí, ¿no? Siempre me preguntan, digo, yo soy responsable de un equipo. ¿Pero cuánto soy? No, dos, de momento. Y, bueno, básicamente es esto también, un poco, encargarme de todo el tema de crecimiento online y, bueno, hay más cosas que os iré contando después. Bueno, yo soy José Leite, yo no tengo una etiqueta tan modernita como la tuya. A mí es responsable de captación. Y, bueno, lo que intentamos hacer a diario en nuestro departamento es captar nuevos usuarios, en este caso nuevos clientes, forzar la primera compra. Y este es nuestro objetivo, utilizamos canales también orgánico, pago, y entonces el objetivo es captar nuevos clientes para Camadón. El equipo tampoco es muy grande, somos tres, un poquito más grande que la tuya, pero... Ya es un equipo, es un equipo. Sí, vamos creciendo, también estamos en más países y eso exige más recursos. Y sí, vamos creciendo y espero que al final del año podamos decir que somos muchos más. Es un poco el objetivo. Yo creo que la métrica relevante no es tanto cuánta gente lleva en el equipo, sino que cómo impacta el negocio. Y en el caso de los tres, impactáis el negocio de forma muy, muy significativa, porque al final las ventas vienen de vuestros canales, de los canales que manejáis. ¿Cuáles son las responsabilidades principales de un equipo de growth o de captación? ¿A qué se dedica? Bueno, la principal responsabilidad es exactamente eso, es ser responsable. Porque manejas dinero, no, no, manejas mucho dinero. Es un tema portugués. Manejas mucho dinero, no, 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 es que es verdad. Manejas mucho dinero para que se haga un marketing leviano, digamos. Tienes que seguir métricas, tienes que estar muy por encima de todo lo que se está haciendo y al final ir optimizando, testeando, optimizando, testeando, optimizando. No hay una fórmula, entonces hay que, a diario, cada día es un nuevo día. El éxito del día anterior ya se ha muerto con el reloj y, bueno, es una lucha a diario. De aprendizaje diario también, del departamento y de pruebas, probar, probar. Sí, sobre todo pensar lo que tienes que probar, igual de aquí, incluso ver de aquí tres, cuatro meses, que deberás estar haciendo porque a veces sí que nos pasa en adquisición que vivimos de tácticas o de growth hacks y estas cosas que te sirven un par de semanas y está bien, pero después se acaban y no sabes por qué se acaban. Y tienes que un poco anticipar esto, porque va a pasar, el 90% de las cosas que pruebas te pasa esto. Y bueno, nosotros somos como la primera línea, ¿no? Antes de que consiguen llegar a nuestra página web o a nuestro producto, pues tenemos que atraer a todas esas personas. Entonces, tenemos que pensar dónde vamos a encontrarlos, ya sea en Google, sea en redes sociales, sea en bases de datos. Entonces, tenemos que trazar todas esas estrategias para atraer a nuestro cliente objetivo. A mí me ha gustado un pequeño paréntesis, un concepto que ha mencionado Ferran, que nos hemos encontrado varias veces, que es los filones, las minas de oro que se vacían, que se acaban. ¿Tenéis algún ejemplo de filón o de mina de oro que digas, esto lo hemos trabajado, pero se ha secado y tenías un planteamiento de crecimiento y de repente, pum, hay que encontrarle una alternativa? Sí, a mí me ha pasado. Bueno, yo creo que tanto Jordi como a mí nos ha pasado en Facebook Ads. Es decir, sacarte un segmento muy bueno, una audiencia que está funcionando, con unos costes buenos, ¿vale? Versus el objetivo que tenías y le vas echando. Le vas echando, le vas echando, pero llega un momento que al final esa audiencia se agota. También creo que esto nos pasa también porque siendo B2B, según qué nichos y tal, pues al final el pool de gente se va constriñendo. Y al final lo que te pasa es esto. Y dices, bueno, pues ahora qué, ¿no? Sí, nuestro público, como ha dicho, nos dirigimos a veces a segmentos muy específicos y el público es finito. Entonces, cuando atacas a todo el público hay que reinventarse y pensar cómo volver a atacar a esa gente que la primera vez le ha pasado de ti. Entonces, ¿cómo podemos atacarle esta vez para que nos hagan caso? Claro, el matiz de que los tres son B2B también es importante. Y eso es algo que sabéis de antemano, ¿no? Es decir, ¿sabéis el tamaño de este segmento de gente antes de que se acabe? O de repente, como dice Jordi, llega un momento que tú planeas algo y resulta que se acaba el filón y tienes que cambiar todos los planes de repente. Sí, sí, que más o menos lo sabes porque las herramientas hoy en día te lo dan. Y al final tú partes de las estimaciones. Hay que creérselas, ¿no? A veces también estas estimaciones, ¿no? Pero sí, tú partes un poquito de... Partes de esto y más o menos... Pero claro, a veces es difícil también calcular en tiempo, saber exactamente cuándo se acabará. Bueno, y hay veces directamente que ya no se acaba porque no empieza el filón. ¿No? Que esto es lo más... Lo más futuro. Puedes estimarlo, dependiendo. En AdWords te dice cantidad de búsquedas que hay mensuales de una palabra clave que sabes que te va a aportar clientes, pero si solo hay 200 al mes, pues sabes que por ese canal solo te va a ayudar eso. Y con Facebook, con los públicos y los segmentos, puedes decir, va a llegar a 10.000 personas. Y una vez ya te has impactado esas 10.000 personas, pues dices, ¿qué puedo hacer ahora? Más o menos lo sabes. Pasa que a veces el público crece, es más pequeño lo que te esperabas. Vosotros estáis en negocios que crecen a un ritmo del 100% anual, como mínimo, ¿no? O sea, estamos hablando de crecimientos muy importantes. Eso implica tener muchas ideas y ir buscando minas, como dice Jordi, constantemente. Además, vosotros no solo sois responsables de la línea de ingresos, también sois responsables desde un punto de vista director financiero de una línea de costes de las más importantes de la compañía. ¿Cómo gestionáis eso? Es decir, ¿cómo definís esta línea de costes? ¿Hasta cuándo os podéis gastar? ¿Qué budget definir para un año con estos crecimientos agresivos que estamos pidiendo normalmente desde el lado de negocio y de dirección general normalmente o del CEO? ¿Cómo definís cuánto os podéis gastar y en base a qué? ¿Y con qué límites? Bueno, hay una base histórica que siempre te permite predecir lo que puedes o no arriscar, ¿no? En nuestro caso de Camadún, bueno, estamos en una fase de crecimiento no solo de inversión, no solo de performance, digamos, sino de portfolio de productos, de mercados, y esto hace con que, obviamente, el crecimiento de costes vaya acompañando todo este crecimiento paralelo, ¿no? Pero una de las maneras es esta que has hablado, de que las herramientas nos permiten también saber hasta qué punto podemos o no llegar, en teoría podemos llegar, que después lo veremos si llegamos bien o no, y con base en esto podemos más o menos decir hasta dónde podemos tener elasticidad en determinado periodo para poder invertir, ¿no? Es un poco... Y claro, ¿cómo invertir? Ahí entran estrategias que siempre tienes que ir renovando, y yo insisto, es una palabra muy repetida, pero testear nuevas plataformas, testear nuevos segmentos, testear... Intentar, si no los pillas por aquí, pillarlos por otro local, ¿no? Es finito el público y muchas veces tu segmento no va cambiando con productos, son productos para el mismo segmento, entonces hay que tener esta agilidad de intentar dar la vuelta a la tortilla y pillarlos de otras maneras, ¿no? Porque el usuario que está en Facebook también hace búsquedas en Google, también estará en remarketing con cualquier plataforma, o sea, los usuarios están ahí, están atacables por cualquier punto, ¿no? El problema muchas veces es cuando no sabes dónde poner el dinero para pillar al usuario. Afortunadamente las herramientas te dan, te predicen costes, cuánto tendrías que invertir para llegar a estos usuarios, y tú con el histórico, con las métricas que tienes, puedes muy bien decidir, arriesgo o no arriesgo por aquí, o voy por otro camino, ¿no? Y volviendo un poco para atrás, esto ya lo comentamos en un podcast, en el cual ya estuvo Jordi Roberto, también estaría en tener vuestra opinión. ¿Cómo empezáis a captar cuando no tienes dinero, como dices, para invertir en campañas? Bueno, hay una herramienta que creo que todos usamos en paralelo con cualquier tipo de captación, es el orgánico, ¿no? Este es algo que nunca deberemos de descubrir, o sea, el orgánico siempre va acompañando toda la captación y nos da un coste mucho más reducido. ¿Qué es el orgánico? Explícalo un poco para el... ¿Qué es el orgánico? Bueno, esta es una discusión, el orgánico es todo lo que no es pago, ¿no? En teoría, pero puede que el orgánico sea orgánico puro, ¿no? Claro, el ser dicho de redes sociales... El orgánico, digamos, es todo lo que hacemos donde no tenemos una inversión directa, una inversión en plataforma, ¿no? Hay inversión, obviamente, en recursos, pero es donde no invertimos en plataforma. Y todos estos canales que a día de hoy tenemos en manos es donde tenemos que invertir. Cuando no tenemos más dinero, además del orgánico, bueno, afiliación, intentar estrategias que no impliquen un prepago, sino un post-pago, por ejemplo, ¿no? Estas son estrategias que ahí son más complejas, más limitadas, más difíciles de llegar, pero serían siempre nunca un plan A, ¿no?, de captaciones, cuando ya se nos termina el dinero y ahí tienes que ir por otros modelos de captación. Aunque los volúmenes y en cuanto a performance ya no tienes un control, dependes mucho más de terceros y no es la situación ideal, digamos. Sí, yo quería mencionar referencia a la pregunta que ha hecho Bernat antes de cómo lo hacéis, ¿no?, para gestionar el presupuesto que tenemos para el año, pues nosotros nos fijamos unos objetivos, ¿no?, para final del año, donde la empresa quiere llegar y en función un poquito del presupuesto que hemos pensado decidir, pues decidimos dónde queremos gestarlos, si más en SEM, más invertir, más en orgánico y a partir de ahí, pues, trazar todas las estrategias. Y referencia de eso, ¿qué haces cuando no tienes dinero para empezar? Pues yo lo que digo, SEO ratillen. Hacer marketing ratillen. Intentar salir en todos los sitios donde puedes salir de forma gratuita. Sea creando contenidos y esperando que se vayan a posicionar. Aplicar en todos los foros relacionados con la temática de tu negocio, presentarte y darte a conocer. Contactar con todos los posibles influencers y decir, mira, te ofrezco esto gratis que vale 100 a cambio de que se lo menciones y intentar buscar todo eso que no implique un coste directo y a partir de aquí puedes empezar a crecer. Esta estrategia es brutal porque parece muy obvia. Yo creo que a todo el mundo le parece sentido común, pero muchos proyectos, si alguna vez tú y yo hemos ido a ver, proyectos de amigos que dicen ¿cómo empiezo a captar tráfico? ¿Cómo empiezo a adquirir? Y no hay una empresa detrás. Es un proyecto que quizás se convierte en empresa. No hay presupuesto. Como muchos les puedes decir que inviertan mil euros de su bolsillo, pero ya es un mucho dinero. Bueno, mil euros si estás empezando es una costa. Y ahí estas estrategias, parece mentira lo que a la gente le cuesta poner en marcha. O sea, ponerse a escribir, ponerse a postear, ponerse a generar enlaces. Hablar con gente que está allá en el mundillo y regalar. Seguro que te es mucho más económico regalar tu producto, más si es un SaaS, como puede ser en nuestros casos. En cuanto a Camalún, tiene producto físico, pues tiene un coste ahí detrás del material y de la producción. Pero si puedes, regala a gente que sea influencer, que se dice, que tenga una gran base de datos al cual pueda llegar tu producto. Y en el caso de Factorial, la verdad es que vimos, o sea, hicimos una arrancada de 0 a 100 antes de empezar a poner dinero. O sea, realmente dijimos, vamos a hacer algo y ese algo funcionó. Y eso es una cosa que siempre ir de 0 a 1 a mí me fascina y fue un arranque rápido y curioso con muy pocos recursos, realmente. ¿Pero que a nivel orgánico? ¿No es influencer o orgánico? No, no, a nivel, bueno, esas acciones que dice Jordi, orgánico, contenido, links, colaboraciones, hacer cositas, 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 cositas sin parar. Sí, sí, la suma de todo es lo que... Que tiene mucho sentido al principio, sobre todo. Pero después, sí que es verdad que a lo mejor cuando el proyecto ya tiene dos años y necesita... Eso se está acabado. Es la mina de oro y necesitas la palanca, El tema orgánico es que tarda. Sí, tarda. Entonces ahí concordo con tu estrategia de influencer. ¿Cuánto tarda, José, lo orgánico? Bueno, supiera yo y cerrábamos el podcast y nos llevamos todos a casa con el oro, ¿no? No, depende de competencia, depende de en qué sector estás y lo que ya eres, ¿no? ¿Y tu benchmark así en tecnología, en B2B, un poco, en el mundo en el que estamos nosotros con matices? ¿Sabes? Bueno, son opiniones, ¿no? Porque el SEO no es una ciencia exacta. Yo creo que Google solo vemos crecidas fuertes cuando hay updates. O sea, si estás limpio y pasas el update, subirás, porque muchos caerán, ¿no? una subida natural y orgánica, digamos, que yo creo que en tres meses tienes que tener algún tipo de resultado. Resultado que es una tendencia, no es un resultado final, ¿no? Empiezas a subir. Si estás mejor, si vas subiendo, si no vas subiendo, si estás más estagnado aquí por algo es, ¿no? Lo curioso es que el SEO sí que es una ciencia exacta, o sea, al final es un algoritmo, el problema es que es opaco. Claro, para nosotros más de 200 factores. Dos problemas, es opaco y cambia. Y por eso al final es como un arte de predecir cómo está cambiando el algoritmo de Google, ¿no? Y cómo anticiparte a ello y competir con los otros que están haciendo lo mismo. Y creer un poco en estos influencers, ¿no? Que Google tiene en el mercado. Y mantenerte limpio. Esta es una expresión también que has soltado y me ha gustado. ¿Qué quiere decir mantenerte limpio? Mira, mantenerte limpio es para todos los públicos. Que no tengas ningún issue, que no tengas ningún problema de SEO de entre los miles de problemas que pueden tener. Desde contenido duplicado, bueno, de exacción. De exacción, crawling. Pensaba que ibas más a por el Black Hat y la tecnología. No, no, no llegó a tanto. Te has presentado que no se toca esto. No, no, no. En proyectos serios, White Hat siempre. Y si siempre juegas siguiendo las directrices del manual de SEO que te pasa a Google, en cualquier update vas a estar más o menos allá. Y hasta por lo que comenté, o sea, el gran decrecimiento viene de los updates. Y el update, para que puedas crecer, para que puedas tú no perder, mejor así. O sea, hay más a perder que a ganar. Correcto. Este es el punto. Y entonces... ¿La diferencia entre White Hat y Black Hat para que lo entienda la gente? Black Hat es tramposo. Es SEO tramposo. ¿Un ejemplo? Hacer todo eso que a Google no le gusta, como por ejemplo la compra masiva de enlaces. Otro ejemplo muy típico que históricamente es el ejemplo típico de Black Hat es poner enlaces, el valor es SEO va por enlaces. Entonces, en los tiempos antiguos se usaban, poníamos un enlace con el color de fondo, no se veía el enlace pero el valor estaba por ahí. Has dicho que no lo hacían. No, 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 no lo hacemos, pero si escucha Google, aquí no se hace. Pero Black Hat permite aprender mucho de la SEO, ¿no? Si algún día vais a hacer algo así que está en el lado oscuro del SEO, crearos un proyecto pequeñito y jugar con ello. Pero como experimento estás diciendo, ¿no? Sí, siempre como experimento. Esto es interesante, ¿no? Sí, yo he ido viviendo en los últimos 15 años la evolución de Google y sus directrices. Antes podías spamear con los metatags de Keywords y eso funcionaba y podías poner tu página web en mil directorios. Hoy en día prácticamente no aporta nada de valor, como mucho si el directorio tiene muchas visitas, como que te llegarán visitas por ahí. Entonces, lo que es importante siempre es seguir las directrices de Google y hacer contenido de calidad, siempre pensando en el usuario y luego que Google hay. Estas directrices no son tan locas tampoco, que al final es pensar un poco en el usuario. Y una pregunta, ¿estáis hablando todo el rato de Google? ¿Es lo único que hay que hacer Google? O sea, Bing, Yandex, Baidu, ¿tienen alguna relevancia? No sé si hay más. Depende del país. Pero te diría que... En España es 94% Google, en Estados Unidos diría que es 85, 86, pero depende del país. China sí que es Baidu. Sí, Rusia y tal, pero Google. Google. Vale. que además, en cuanto a SEO, tanto Bing como Yahoo son muy arcaicos, digamos, son muy... Y en cuanto a redes sociales, inversión en redes sociales, ¿consideráis que hoy en día es relevante o para los negocios que nosotros estamos en B2B en particular, ¿no? Probablemente no es tan relevante, ¿no? Pero... Sí, diría depende del producto, más que nada. Nosotros tendríamos LinkedIn, ¿no? Como portal que teóricamente nos tendría que traer el mayor potencial y luego hemos descubierto que Facebook responde muy bien a ciertas campañas. O sea, lo mejor es testearlo, probarlo a fondo durante un par, tres de meses, cuatro, estudiar los resultados y luego tú vas a decir si dedico 20 horas y me aporta X y no compensa esas 20 horas, pues tú mismo vas a decidir probar otro canal. ¿Para vas en orgánico o pago en LinkedIn? Orgánico y de pago, digo en general. Para de pago, LinkedIn, yo creo que es la plataforma más cara, ¿no? Es carísimo. Es que nosotros jugamos en un terreno de recursos humanos, el CPC está entre 2 y 4 euros algunas keywords y ahora con nóminas estamos subiendo a 8 euros el click en nóminas, así que puede que LinkedIn esos dos euros nos va a resultar barato. ¿8 euros? Sí, sí, LinkedIn es bastante. Si buscas en Google AdWords no es ningún secreto de empresa ni nada, buscas programa de nóminas o programa de contabilidad y entras en ese terreno, facturación es lo mismo. Es otra liga. Por eso insistimos mucho en el orgánico, porque salir por Keywords aunque sea long tail y esas 100 clics que te ahorras al mes a 8 euros el click, pues ya son 800 euros que te ahorras. Yo una pregunta muy relacionada con esto, ¿no? Porque antes cuando preguntábamos cuál era el objetivo de la captación, José era más contundente, ¿no? Y encontrar clientes. Sí, sí, clientes. Al final del proceso, bueno, creo que estamos todos bastante de acuerdo, ¿no? Hay que encontrar clientes, pero en cambio cuando hablamos de cosas a hacer han salido 800 cosas. ¿Cómo medís el impacto de cada cosa contra el objetivo final que es clientes o euros para priorizar, testear, etcétera, etcétera, o crecer la inversión? Bueno, yo diría que en caso de Camalún casi tenemos dos capas de medición. Tenemos una medición macro medición que es la medición del objetivo global y después tenemos mediciones por plataforma, ¿no? Que nos ayudan la medición a un bajo nivel de plataforma que ayuda a optimizar esta determinada plataforma y digamos la capa por encima es donde vas a ver cuál es el impacto de cada una y dónde tienes que invertir más o menos. ¿Cómo se hace esto? A través de métricas. A través de atribución, métricas y de ahí entenderlas. Analizar y trackear bien desde el principio. ¿Y qué es la atribución Ford Amis? Pues esa venta ¿de dónde ha venido? Exacto. ¿A qué canal se debe de atribuir una determinada venta? Que es tan fácil como añadir un trocito de código en un enlace. Que al final una venta no sé si para complicarlo o no pero ya hemos acabado el podcast. Al final una venta ni siempre está asociada a un único canal aunque parezca tan fácil tan fácil no será. Depende de cada empresa si tú te llega un visitante puede comprar no sé en Camalón al menos en la parte B2C sería alguien ve un producto y digo comprar pues ahí ya sabes que esa persona ha entrado por esa campaña y ha comprado pero en nuestros casos que tenemos un periodo de prueba que tenemos un proceso de venta hay tantos touch point que es difícil al final puede que la venta ha entrado el cliente por un lado pero ha decidido comprar por una campaña de mailing que le hemos hecho o una llamada de nuestro comercial multicanal multidevice sí claro y proceso de descubrimiento en realidad hay en cualquier negocio hay negocios muy impulsivos pero la mayoría implica en un proceso tú descubres el producto a través de un amigo en Facebook luego otro día te acuerdas a medias buscas algo relacionado con el producto entras por orgánico lo descubres más pero no compras otro día clicas un enlace y compras y puedes atribuir esta venta a un enlace cuando en realidad era el amigo en Facebook que había compartido la información del anuncio y es difícil llegar a saber que era el amigo en Facebook si no imposible vaya bueno es que esta es la discusión eterna claro yo cuando me gasto 100.000 euros un millón de euros o más en captación a mí eso lo que me preocupa es entender que este dinero vaya al mejor sitio posible porque esto es así lo quemas como cada día se va y no vuelve entonces ¿cómo te aseguras que esto realmente va a la venta o la mejor oportunidad de venta posible? aquí internamente en Indy hemos tenido mil discusiones y mil sistemas de cálculo de atribución frameworks marketing codes que no es lo que dice Ferran no es un trocito un código esto te va a perseguir aviso puede serlo la verdad es que puede serlo si el modelo de atribuciones por ejemplo un last click básicamente vas a tener la información del último del click de compra y con esto te quedarás y puede que simplifique el negocio ni siempre complicarlo es mejor correcto a veces demasiadas métricas demasiados sistemas no sabes qué mirar porque mañana tienes un patrón de compradores que vienen en primer precio después vienen por social media y acaban comprando por pago por ejemplo es muy difícil optimizar esto es muy difícil o sea es imposible ir a uno de ellos una cosa que es importante es decir es metricarlo todo trackear todo desde el principio que es un error típico de pongo en marcha el sistema y ya llegarán las ventas y luego no sabes de dónde vienen las ventas así que instalar todo un sistema de tracking y pensar cómo evaluar todo esto es muy importante es importante desde mi punto de vista dedicar un X tiempo a pensarlo bien y ver cómo lo vas a instalar porque hay varias herramientas ¿qué herramientas? la más básica y la típica es Google Analytics es gratis para todos los públicos yo creo que el principal es conocer tu web conocer tu web antes de captar es decir es crear eventos crear todos los touch points donde ves que puedes sacar valor de ahí de esta información y con esto te ayuda también aunque no sea una métrica final de negocio te ayuda a entender si estás si tus campañas si tu performance está ok porque si no traqueas la web y no solo por métricas de plataforma muchas veces no sabemos distinguir el usuario que no convirtió por algo que es un fallo nuestro en web o que es mejorable o que no convirtió porque el producto o la que vuelve a ver o hay que descubrir que es eso que hizo que ese usuario convirtiera porque muchas veces cuando empiezas sobre todo en un producto que es muy nuevo dices hostia que es lo que ha hecho que ese usuario decidiera te compro que esto en nuestro caso es hay que hablarlo con producto que este es otro melón que al final sobre todo en un SaaS tú tienes que entender al final este lead que te llega por aquella puerta de allí que acaba haciendo dentro del producto y cómo acaba usando y el problema es que cuando te empiezas a meter hay mil diferentes casos de uso y tú tienes que entender que es que es el no sé en producción que se llama el AHA moment que es como un success moment que tú ahí entiendes y dices ah vale esto de equipo o factorial esto tiene el AHA moment esto tiene valor para mí voy a pagar y al final aquí yo creo que la gente de acquisition cada vez también tenemos que ir más a la mesa de la gente de producto incluso de customer success porque al final también customer success y support es el tío que está hablando con el cliente y tenemos que sentarnos ahí un poco con ellos y decir el feedback de estos estos 20 tíos que me han llegado por aquí que han hecho y por qué y qué te cuentan y les gusta esto bueno hablando de feedback también tu feedback de captación por ejemplo a producto es yo lo veo básico o sea porque descubres mil cosas en captación que producto no tiene como descubrir y cómo funciona la realidad ¿os escuchan realmente la gente de producto? bueno depende de la petición la petición es queremos tener este producto ¿no? queremos vender iPhone cambian el botón ¿no? yo creo que intentan yo creo que dentro de las posibilidades que sí tampoco la respuesta no lo responden solo a nosotros ¿no? al final hay un objetivo global que es el objetivo de la empresa que es vender que es verdad que ni marketing ni producto nunca estamos contentos con nunca y eso es lo bueno eso es lo que alimenta yo estoy contentísimo con marketing en fact yo lo que alimenta diario qué bien qué bien bueno 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 esto me lleva que hay una parte de producto ese producto el equipo de tecnología se dedica en parte a construir el producto que es un objetivo más de a medio largo plazo digamos y luego en parte a crear herramientas para que marketing pueda vender mejor y eso puede ser desde un CMS un blog o una landing page una página para hacer una campaña puntual donde aterrizan los clientes intentamos convertirlos directamente ¿cómo funciona la priorización de este segundo tipo de proyectos que tienen que ver con la tecnología con los equipos de desarrollo que están también focalizados en producto ¿realmente es fácil convencerles de que hagan esta última herramienta de marketing o esta optimización para SEO o etcétera? yo me voy a mojar sinceramente no es fácil pero si luego hablas con métricas y hablas con números diciendo esto puede aportar tanto valor y se puede convertir en tanto dinero entonces como hay un objetivo como he dicho antes global pues ahí los dos equipos nos ponemos de acuerdo y vamos a por ello este es el gran error a veces de marketing que a veces vamos y decimos al tío de producto esto es clarísimo con esto ¿sabes? y al final y a veces nos falta esta parte también de decirle bueno va a tener N impacto ¿sabes? va a costar esto esperamos esto que al final a veces nos entendemos por esto también yo creo que también hay la conciencia que empieza a ver más la conciencia porque dev normalmente dev y producto no tienen budget no tienen un budget ni objetivo de ventas este variable no lo consideran y tú que estás pediendo algo para que puedas poner dinero claro ellos no es un poco un tema educacional de explicárseles bien no solo números porque números esto puede ir muy bien y él te dirá pero tengo este es más prioritario sino también con costes creo es decir va a haber una inversión importante aquí queremos hacerla y queremos probar esto y el tema de inversión creo que más que la palabra inversión implica una prioridad y una subida de prioridad y al menos con nosotros porque con el crecimiento es muy difícil que dé pueda dar respuesta está todo entonces tendrá que priorizar pero obviamente como dices si la máquina de la empresa al final es captación tiene que estar en una prioridad sí de hecho una de las cosas que más se considera a la hora de priorizar tareas o peticiones de marketing es la libertad que les va a dar o sea desde el producto lo que queremos hacer es básicamente que marketing no dependa de nosotros para probar cosas porque al final como decís marketing va de testear cosas nuevas entonces cuanta más libertad tengáis pues eso mejor va a ir y menos tareas van a depender del producto para que podáis hacer lo que queráis básicamente sí hay herramientas que ayudan a esto por ejemplo nosotros aquí básicamente dev es por o producto algo muy raro porque si no nosotros usamos segment en vez del Google Tag Manager que es del estilo nos habilita añadir herramientas en 5 minutos de hecho yo quería comentar un tema estamos hablando de acquisition a veces también yo creo acquisition growth en muchas empresas antes Jordi se ha presentado como growth manager en algunas empresas yo creo que uno de los growth hackers más famosos del mundo es Alex Schultz de Facebook que ha hablado muchas veces de cómo consiguió o sea Facebook ha tenido crecimiento de los más grandes que hemos visto en startups en empresas tecnológicas es una persona de producto en realidad o sea el growth o el acquisition de usuarios no es marketing para nada es producto 100% entonces es un caso muy particular el producto es viral por definición es un psicólogo de producto sí pero quizá se puede buscar no todo el mundo lo tendrá está claro que en un e-commerce no todos los modelos de negocio lo permiten correcto pero quiero decir que producto y marketing o producto y acquisition a veces quizás son la misma cosa y lo que no estoy de acuerdo es que una persona de producto no tenga un objetivo de ventas no es que tenga o no tenga un objetivo de ventas es que si no hay producto no hay venta y si no hay ventas no hay producto también porque decir que la persona de producto al final tiene un objetivo muy ambicioso que es conseguir crear el valor que luego venderemos n veces n veces al cliente entonces sí que es verdad que inmediatamente a nivel de un mes o en un quarter es difícil de valorar y esto daría para otro podcast cómo valorar y cómo medir la gente de producto pero realmente que sí que deberían tener métricas y sí que deberían estar constantemente métricas sí que pueden tener podemos analizar todo el tracking igual no se juega en el variable pero se juega en el fijo digamos una cosa que hacemos en factorial es que cada viernes nos reunimos y cada departamento pues presenta sus métricas lo que ha hecho entonces eso también ayuda un poquito a ver de qué cosas necesitamos qué cosas faltan qué campañas hemos hecho y también es de hay que decir que yo con los años he ido aprendiendo ahí cuando estaba en Kipu a veces chocaba mucho con la anterior persona que había de producto porque me lo tomaba mucho como prioridades ¿no? pedimos algo y tarda mucho en salir o tarda un mes entonces pensamos que perdemos la oportunidad pues a veces hay alternativas si no lo pueden hacer en casa hay otros proveedores de servicios ya sea de landings ya sea de banners por ejemplo que nos pueden solucionar ese problema que tenemos en ese momento y es básicamente no fuscarte ¿no? y buscar ese camino el más rápido para llegar a tu objetivo hemos hablado de la relación con producto y con tecnología pero vosotros a veces tenéis relación con otra parte que es ventas ¿no? porque a veces vuestro trabajo igual acaba con la generación de un lead pero todavía no es un cliente o todavía no es una venta y tenéis que pasarle el paquete al siguiente compañero de al lado que es la persona de ventas ¿no? entonces ¿cómo funciona esta relación? ¿os entendéis bien? ¿cómo priorizáis los leads o cómo os aseguráis que llamen a la gente que toque? muchas preguntas yo creo que lo importante es al departamento de ventas y a tu compañero de ventas hay que enviarle el lead o sea que es bueno te paso parte del marrón pero también hay que ayudarlo también con otros datos ¿vale? porque al final el tío de ventas bueno al menos en mi experiencia pues tiene siempre el Salesforce abierto ¿vale? y ahí está todo el día con el Salesforce y tal también a veces hay que un poco ¿no? ir llamando y tal un CRM para gestionar los contactos exacto y a veces también un poco hay que ayudarlo a entenderle también o sacarlo un poquito a veces de Salesforce y decirle mira pues así usan el producto o mira vienen de esta landing ¿vale? o a lo mejor este tío se registró por esta landing si lo estamos metiendo porque al final también era el tema de consistencia del mensaje entre marketing y ventas ¿no? uy le da un golpe ¿no? hemos dicho que no ¿no? y al final este tema de consistencia creo que también es responsabilidad del tío de adquisición o de marketing o como le queráis llamar que ayude un poquito también a la persona de ventas que está ahí con el teléfono y tal un poco a entender un poquito mejor ese usuario dónde viene qué contexto qué mensaje qué mensaje ha visto en el ad en la landing ¿no? y creo que esto es bueno para todos ¿no? porque al final le acabas asistiendo en la venta un poquito después él lo tiene que hacer ¿en Camadun cómo funciona eso? en Camadun es un poco distinto en Camadun digamos que el lead que pasamos a venta son leads de alto valor el lead de un valor más bajo tiene que convertir en web es verdad que hay leads de bajo valor uno u otro bajo en cuanto al objetivo de ventas ¿no? que entra y lo que ventas tiene que hacer es redireccionarlos a la web en nuestro caso hay un feedback obviamente hay un feedback que me acuerdo cuando decíamos campañas de Call Only Call Only Ads de AdWords que claro les entraron en llamadas directas de un anuncio ¿no? entonces ahí hay que hacer lo que decían sentar explicar la campaña incluso entender desde sus ojos cómo podemos antes de empezar a mejorarla ¿no? porque hay un feedback ¿no? algo que viene de ellos que conocen el producto conocen al cliente y que le pueden recomendar que va muy bien y al final ellos tienen que conocer la fuente de todo el lead ¿no? o del posible lead pero en el día a día digamos de adquisición en Camalún los leads que entran por web son leads de alto valor van a ser trabajados por ventas estos leads de alto valor claro en nuestro caso ventas tienen algún tipo de productos que no están disponibles en web entonces tienen un tipo de armas para estos clientes que le pueden aportar más y más y más valor y a nosotros también pero en el pasado más o menos recente lo que veíamos es que hay fallos en ventas normal porque tienes muchos leads en su día captábamos bastantes leads y con adquisición de base de datos también para ventas y lo que sí veíamos es que en cuanto a ventas todo esto que hablamos aquí atribución métrica dimensiones todo esto no yo creo que no hay esta cultura tan fuerte en ventas aunque el jefe de ventas sí que lo sepa el vendedor no tiene muchas veces no tiene su ratio no tiene idea de su performance y y ahí sí pero es en general no en cama yo ahí creo que es un problema conceptual de ventas porque no el propio usuario no tiene no sabe cuál es su conversión no sabe no tiene métricas y el jefe de ventas sí que tiene métricas de cada uno pero al final yo creo que cada uno por sí solo porque interesa a cada vendedor vender más y más y más este feedback y estas métricas deberían llegar a él nuestro caso es un poco diferente pero en empresas anteriores que trabajábamos captando al lead obviamente no no decimos que no a una venta directa en web pero captábamos al lead sí que el proceso era mucho más bidireccional y cuántas veces teníamos los vendedores veniendo a la adquisición a decir estos leads no sirven esto está mal y con esto se aprende mucho y ellos también José un tema que has comentado has hablado de clientes de alto como has dicho de alto valor alto valor y de bajo valor o alto potencial digamos bueno estamos hablando de euros de la compra final ¿cómo sabes el valor del cliente antes de que sea cliente? bueno porque el lead cualquier lead que entre desde la web de Carvaloon tiene que ir calificado es decir correcto ¿cómo calificas? por producto por volumen y por ahí sabemos cuál es el potencial del lead es decir que tú quieres mil libretas y sabemos que mil libretas valen aproximadamente un valor de mil euros este lead tiene un potencial diferente de la persona que entra y quiere tres chapas ¿no? esto no lo queremos ¿y vosotros? bueno potencial inicial entiendo que en un modelo tan transaccional más e-commerce quizás es más fácil de calcular pero en un caso como un software as a service ¿cómo cualificáis? ¿cómo determináis el valor de un lead? lo hacemos por segmento al final porque bueno en nuestro caso es muy claro que tenemos tres segmentos diferenciados que es empresa es autónomo y es asesoría ¿vale? y hay unos que son más valiosos que otros ¿vale? un poquito también lo que decía José antes miras los datos hacia atrás y tú puedes al final definir y decir mira este tío más o menos que me encaja aquí este tío tiene un valor N tiene un valor tal 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 y a partir de aquí y a partir de aquí tú tienes que un poco montar montarte tu peli un poco para atraer más a estos a estos que tienen más valor ¿vale? y los otros bueno tampoco los quieres dejar ir pero les les haces menos caso en nuestro caso el valor es una suscripción ¿no? sí, exacto es muy similar el valor a todos ¿no? me falta una dimensión porque estáis hablando todos del valor final de conversión nosotros por ejemplo en Factorial como vendemos a empresas pero luego repercute mucho en el número de empleados que tiene cada empresa para nosotros el tamaño de empresa es muy importante entonces dependiendo del tamaño de empresa si es muy pequeño o si es muy grande por ejemplo pues no sé si es más interesante o no y hace poco hemos instalado un sistema de puntuación entonces valoramos cada registro cada persona que solicita información de una manera u otra en función de unos parámetros que nos contestan en el formulario a través de todo el feedback que es una cosa que también como has dicho tú hemos ido aprendiendo con el tiempo hay que hablar mucho más con ventas de lo que hacemos en marketing escuchar lo que le dicen ventas al final lo que quiere es vender entonces acaban seleccionando los leads que saben que los van a aportar una venta más rápida o de un valor más grande porque parte de su sueldo hay una parte de comisión entonces ellos van a por esa comisión igual que si la comisión es muy alta pues la empresa va a ganar mucho más dinero y nosotros tenemos que ser capaces de proporcionar este tipo de leads pasa que a veces cuesta mucho cualificarlos entonces hay que trazar estrategias para poder cualificar ya sea a través del producto nosotros a través del formulario a través de donde piden información entonces tenemos muchas métricas que lo que hacemos es darle una puntuación X a ese lead y entonces eso le llega a la persona de ventas y ya sabe que esa persona o tiene una intencionalidad de compra más alta o puede aportar mucho más valor a la empresa os pido brevedad porque se nos acaba el tiempo pero os preguntaría cuando una empresa o una startup tiene que contratar una agencia para llevar el budget de captación o no creéis que es necesario trabajar con una agencia y que elementos hacen que que se trabaje con una agencia o no la mostra yo me mojo yo creo que la respuesta la hemos dado aquí con todas las relaciones que estamos hablando interdepartementales es decir si yo tengo que hablar con ventas yo tengo que hablar con producto tengo que hablar con dev tengo que tener mucha proximidad con todo esto no puedo estar a 500 kilómetros o a uno o a uno pero que no esté o sea no puedo no estar y este en el día a día es aún más crítico el no estar porque claro tú tienes como hablamos de métricas pequeñas decisiones que se tienen que tomar on running digamos y que no tenemos agilidad y al final yo siempre digo con la agencia si todo va bien perfecto genial pero cuando va mal ya solo ves el mal hecho cuando ya es tarde es cuando lo ves y ya es tarde o sea ya no y que si no tienes un experto a veces cuesta también ver si va mal o bien con la agencia correcto porque te fías ese es un problema te fías de lo que te dice la agencia te dice así es el mercado y entonces agencia sí o no depende quieres tener a alguien especializado en la empresa pues es interesante es interesante ahora depende quieres atacar a muchos mercados o no es una prioridad ahora en tu empresa porque estás empezando y quieres testear y quieres ir rápido y quieres lanzar una campaña muy rápida y no quieres perder el dinero pues timing es un factor yo creo para agencia y después también creo que agencias como hostia estaba pensando en una fruta ahora bueno no sé es como una sandía no sabes si está buena antes de abrirla yo creo que nunca sabemos de ninguna pero esto sí que pasa en una agencia pues tienen 20 ejecutivos de cuentas 30 los que sean te puede tocar uno muy bueno te puede tocar uno que esté picado que esa es otra la distancia y a partir de aquí esta es la diferencia y no en el optimizador claro yo me acuerdo que nunca no teníamos un una vía directa con el optimizador hablábamos con un interface del optimizador y cuando yo digo a B y B habla con C y C habla con D lo que llegas de ella no es lo que yo he dicho entonces esta distorsión sí que la veíamos si puede que dependiendo antes de una agencia tirar con un freelance y ves que no tienes capacidad para contratar a una persona internamente no sé no no si hay situaciones en que y seguro que hay agencias que lo hacen genial no de hecho nos lo había dicho nuestro patrocinador patrocinador esta semana es una agencia no por ejemplo no no hablamos de remarketing pero el remarketing es algo que normalmente por el trabajo del taggeo de todo esto que lleva por detrás quizás para remarketing mejor pasárselo a una agencia que es lo que hacen a diario no es hay pequeños puntos que sí o cuando tú no dominas para nada una herramienta y ahí sí que alguien que ya tenga una experiencia y me permite recorrer a una agencia si es más que eso es cuando te falta esa persona o ese conocimiento entonces puedes empezar por externar brevemente creo que quedan mil temas por hablar os preguntaría mil cosas más de diferencias en países bueno mil métodos más mil canales donde invertir pero lo dejaremos para otro podcast y para otra birrita y bueno lo dejamos aquí muchas gracias a todos por seguirnos y por estar aquí y seguidnos una semana más pues en facebook en twitter en linkedin ¿por qué ríes? se sale otra cosa en iTunes también pues aquí estamos ya está en mi nos vemos en Facebook en el próximo vídeo ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!